Hola, muy buenas a todos. Soy Sergio Ariel, del JC Twin, y en esta ocasión tengo conmigo a David Martín, que es un miembro de la consulta, para que os cuente un poco acerca de lo que ha aprendido dentro de la consulta y la opinión que tiene con respecto a esta. Así que, David, preséntate primero tú, para que te conozcan. Muchas gracias por la entrevista, Sergio. Pues soy David Martín, soy miembro de la consulta del JC Twin, y realmente a lo largo de estos últimos años he estado estudiando finanzas, administración y finanzas, y después he ido a la universidad a estudiar administración y definición de empresas. Y bueno, allí tuve la oportunidad de conocer a Sergio, compañero yo ya y amigo, y se convirtió en mi primer mentor que me introdujo en el mundo del trading y todas esas cosas. Pues eso es, como decía David, yo a David le conocí en la universidad y la verdad es que fue una de las necesidades, una anécdota bastante graciosa, pero bueno, no vamos a entrar en esa ahora mismo. Y eso, ya hace un año. Yo igual, al igual que David, entré en la consulta en julio, julio justo, va a ser un año ahora, cuando conocí a, bueno, a Sergio Coloconoció en 2015, y entré en la consulta pues un año después. Y la verdad es que a mí igual me ha aportado bastante a nivel de conocimiento y a nivel de profesionalidad en el sector. Así que, David, cuéntanos qué es lo que te ha aportado la consulta o qué es lo que has aprendido, para que la gente vea desde dentro qué es lo que estamos haciendo en el JCTWIN. Pues sobre todo, yo voy a, tengo que recomendar a todos los que sigan el JCTWIN y el Trading Wall Street TV a través de YouTube y estén interesados en la consulta, se la recomiendo 100%, sin ningún tipo de duda, porque, bueno, como tú ya sabes, igual que tú, al principio, cuando empezábamos en el trading, siempre estábamos, digamos que perdidos y no perdidos. Es decir, en Internet tenemos información infinita, y cuando yo me empecé a meter en el trading, siempre uno tira de YouTube, ¿verdad? Hay miles de vídeos en YouTube que hablan de trading e información sobre mercados financieros, activos financieros, como especular, hay muchos webinarios, hay traders que ofrecen un montón de cursos, que ofrecen, hay muchos libros por Internet, entonces digamos que uno no está perdido en ese aspecto porque hay mucha información, pero realmente uno se tiene que parar a pensar y decir, con tanta información y supuestamente fiable y efectiva para uno sacar beneficios en los mercados financieros, ¿cómo es que luego el 90% de las personas que se meten en los mercados financieros acaban perdiendo su dinero? Entonces hay algo que no puede, la verdad. Entonces, gracias al JCTWIN, yo he podido comprobar con otra perspectiva completamente diferente de aprendizaje, y es que en el JCTWIN uno está, desde un punto de vista práctico, desde el primer día, aprendiendo lo que es un sistema, que a lo largo del tiempo podemos ver que es efectivo porque obtenemos beneficios, es un sistema no solamente enfocado a análisis técnico, como nos enfocan tanta información por Internet, entonces vemos un abanico muy amplio. Entonces eso es lo que nos permite tener un sistema y unos análisis efectivos que nos permiten obtener una visión completamente diferente de los mercados financieros a como lo podemos ver en la universidad o en tantísimos cursos e información que hay por Internet, ¿verdad? Eso es, como decía David, pues hay algo que no cuadra. Si hay tantas escuelas de trading, tanta gente enseñando a hacer trading, ¿cómo es que la gente está perdiendo todo, en muchos de los casos, todo su dinero? Bueno, salió un informe, bueno, que ya lo estuvimos comentando en otros vídeos, que confirma la regla del 90-90-90, o sea, el 90% de los traders está perdiendo el 90% de su capital en los 90 primeros días y eso es algo que no está bien porque en parte esto se debe al conflicto de interés que tienen los brokers y toda la mala información que hay ahí. Por eso en el JCTWIN nosotros tratamos de alejarnos de lo que es una escuela de trading y nos enfocamos más en lo que es una consultoría personalizada. Estudiamos el caso individual de cada persona para ver cómo le podemos ayudar a comprender los mecanismos que hay tras los mercados, entender cómo tiene que operar y cómo tiene que gestionar un portafolio para no ser uno más de ese 90% que está perdiendo su dinero. Así que David, comentanos qué es lo que te ha aportado, cómo te ha ayudado en tu operativa de trading. Pues sobre todo a ya no estar perdido, es decir, tener un sistema fiable. Uno no sabe cuándo está solo, cómo me meto en los mercados, qué tipo de estrategia, si un sweet trading, un day trading, ese tipo de cosas realmente te mantienen muy perdido. No sabes exactamente por dónde ir, a pesar de que hay muchos caminos, entonces gracias a la consulta uno tiene ya, digamos, un sistema, un sistema firme, con sentido, que se demuestran los resultados y realmente mi operativa me ha ayudado porque ya he sido capaz de realizar análisis financieros, de realizar yo solo análisis técnicos, análisis de empresas, perspectivas, entonces todo eso me ha dado sobre todo autonomía, es lo que esta consulta va a dar al cliente, autonomía, autonomía a nivel de educación financiera. Eso es, nosotros no nos enfocamos únicamente en el análisis técnico, como hacen muchas escuelas de trading o muchos formadores que hay por ahí. Nosotros lo complementamos con lo que es un análisis macroeconómico, un análisis fundamental de la empresa y un análisis sectorial en caso de empresas. Bueno, y luego cada activo es distinto. Y lo principal que aportamos en el JC Twim es eso, la comunidad de grupo, porque uno cuando está operando se siente solo, y eso lo sé yo por propia experiencia de tener una operación, no saber si estoy en el camino correcto, tener solo un punto de vista y muchas veces con la presión o al ver un poco de pérdida pues puedes tener pequeños fallos o puedes perder de vista lo que es el norte del mercado. Y eso es lo que tratamos de ayudar en el JC Twim con la comunidad que tenemos, en la que cada uno va aportando ideas, va analizando cada cosa, luego recordad que cada persona tiene sus limitaciones. Yo no me puedo analizar todas las empresas de América yo solo, sería una locura intentarlo. Yo me puedo centrar en un determinado sector, me puedo especializar en algo. Luego dentro del grupo tenemos a gente que está en el sector tecnológico, yo una temporada he estado más en el sector salud, David ahora está empezando con el mercado español y entre todas las ideas que tenemos nosotros, como sabemos que hemos aprendido lo mismo y que el análisis que hacemos es el correcto para una correcta operativa, logramos complementarnos y diversificar bastante de forma equilibrada el portafolio. Así que esto es lo que nosotros ofrecemos en el JC Twim. Si tenéis más información, lo que sea, sabéis que podéis encontrarnos en nuestra página web, en www.jctwim.com. Y ya por terminar, pues David ha creado un blog en el que irá subiendo artículos relacionados con finanzas, mercados financieros y temas de interés público para que lo podáis ir viendo. Así que David, comentanos un poco de qué va tu blog, a qué público está orientado y alguna cosa que vea relevante. Pues el blog básicamente está orientado a cualquier tipo de público porque iré subiendo artículos a nivel financiero y económico que puede interesar a cualquiera porque la economía y las finanzas, a algunos nos gustará más, a algunos nos gustará menos, pero dirigen todas nuestras vidas. Por tanto, cualquier artículo que suba es de fácil comprensión para cualquier tipo de lector y luego sí me enfoco en realizar análisis y perspectivas de acciones de empresas que a nivel técnico y fundamental puedan servir de base para la operativa de especuladores o inversores. Entonces ya con un lenguaje más técnico, si pueden realmente serle de utilidad, pueden consultarlo en mundofinanzaseeconomía.blogspot.com. La verdad es que os recomiendo bastante que sigáis ese blog porque está hablando de cosas muy interesantes. Y lo que decía David, aunque a nosotros no nos interese las finanzas, lo que pase en el mundo financiero nos va a repercutir principalmente en nuestros bolsillos. Así que conviene tener una educación financiera y es lo que tratamos de ofrecer nosotros en la consulta. Así que esto ha sido todo. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Trading Wall Street TV o en nuestra página web www.jctwins.com. ¿Vale? Hasta luego. Muchas gracias, Sergio.